Maldita fiebre la que me dio por amarte Si no olvídate yo que estoy haciendo aquí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes no sé qué va a hacer de mí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas de reas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas de reas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día para Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime quién te me viene a regresar Y no se pasa por tu cuantar Si quieres a mí me te quieres vertear Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres te voy a morir Maldita fiebre la que me dio por amarte Si no olvídate yo que estoy haciendo aquí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes no sé qué va a hacer de mí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas de reas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas de reas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día para Las horas se hacen años y tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime quién te me viene a regresar Y no se pasa por tu cuantar Si quieres a mí me te quieres dañar Y con franqueza para no sufrir Si no te quieres te voy a morir Ya contigo la máquina creadora de Claudio De Claudio De Claudio Gracias por ver el video.